¿Cómo quieres que te dé mi corazón? Si no me dejas ni verte ni mucho menos quererte Ni me das tu amor Y no me dices que no Ay, tampoco que sí Y me estoy desesperando pero te sigo esperando Ay, ya no seas así ¿Cómo quisiera que me comprendieras y que al fin sintieras lo que yo por ti? Ya no seas así Y dime que sí Yo me conformo con besar tus labios y estar en tus brazos En la intimidad Ay, no te pido más Ay, no te pido más Ay, no te pido más Ay, no te pido más